Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Deportes. Como siempre, estamos listos para poderles informar. Bueno, y vamos a iniciar hablando, dándoles un repaso de lo que está pasando en Argentina, en el Mundial Sub-20, donde Honduras quedó eliminada. Atención, porque la selección de los Estados Unidos derrotó 4 por 0 a la selección de Nueva Zelanda en los octavos de final. Uvequistán perdió 1 por 0 ante la selección de Israel. Brasil le pegó 4 por 1 a la selección de Túnez. Inglaterra perdió 2 por 1 ante la selección de Italia. Colombia le pegó 5 por 1 a la selección de Eslovaquia, mientras que Argentina, la selección sede, perdió por el marcador de 2 goles por 0 ante la selección de Nigeria. Para el día de hoy, hay dos partidos interesantes para cerrar los octavos de final. Gambia se va a enfrentar a la selección de Uruguay a partir de las 11 y 30 de la mañana. La selección de Ecuador enfrentándose a la selección de República de Corea para cerrar los octavos de final en el Mundial Sub-20 de Argentina. En otras informaciones deportivas, el Sevilla le ganó a la Roma en tanda de penales y consigue su séptima copa de la Europa League. Sevilla derrotó 4 por 1 en la tanda de penales al equipo de Mauriño. Así es que consigue una copa más. El rey de copas en la Europa League es el Sevilla. Otras informaciones deportivas que también se derivan en el campo nacional es que el equipo Potros de Olancho sigue renovando sus jugadores. Y en este caso, pues al futbolista Oscar Almendárez, su gran capitán, que de paso ha sido convocado en varios microciclos con la selección nacional. Y ya está convocado su capitán o renovado su capitán Oscar Almendárez. Y para cerrar la información deportiva en esta sección, el León derrotó dos goles por uno al equipo de Los Ángeles en el estadio del equipo de León. Y el próximo, la próxima semana se va a desarrollar el partido de vuelta. Recuerde que este resultado lo deja vivo. El gol de Los Ángeles lo consiguieron al minuto 90 más 6 en una jugada donde Denil Maldonado, el zaguero central hondureño, consiguió una pelota y se la dejó a vela donde sacaron un centro. Y ahí llegó el gol para los de Los Ángeles. Hasta aquí Los Deportes, les informó Osvalope.